en el segundo 42 ya ha apretado el 3 47 Obi, Nathanael Cano, Alemán, Big Soto vengo de nada ya lo hemos escuchado a Alemán, ya lo hemos escuchado a Nathanael a Obi y a Big Soto también Big Soto es el venezolano Mochito ¿qué canción tiene? tiene una muy buena tiene muchas muy lindas, muy buenas copadas como chill en su época en la época que yo la escuchaba, 2017 18, tenía muchas canciones de ese estilo necesito la Emmy para que me cante unas cuantas canciones de los Soto ¿no te acordás, Nahuel, cómo comenzaba la sesión? no y la alemán, ¿no? bueno, no, gracias bueno, vamos a escuchar este tema, pero antes voy a agradecer y a anunciar a las personas que no han empezado a seguir en Instagram desde el último video se han sumado 3 más, en, no sé, 5 minutos así que golazo por ejemplo, Pablo Morales 185, que dice, comenzó a seguir también, Luis Resen 45, empezó a seguir ¿y si no, Rosso? y Marco H 99, 57 también ha empezado a seguir y le ha dado y le ha dado like al reel de estamos bien así que golazo y tenemos 9.826 seguidores estamos a 174 si no me fallan las matemáticas de conseguir los 10.000 seguidores es un logro que lo creemos hace mucho desde que empezamos la radio queremos tener 10.000 seguidores básicamente estamos a 174 personas por favor lleguemos vayan a seguir se quedan en unizarra nuevo y lo nos chequen a nosotros y le paso a la ex le tiro como que una data bueno escuchamos este tema rancho humilde presenta ¿sabes como me huele la baby? ¿cómo? se están matando a patadas acá las chicas quiero avisarle me gusta que estaba muriendo el morse la he hecho frío en las patitas ya no hay casi olor ¿no? ufua se a la anchota hoy como siempre da la vuelta sé que va a ser un buen video cuando comiencen así es el lobby con su ruso rojo de San Martín ufua ufua como va a ser casi ufua tiene el baúl adelante ufua 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 obi se va a la del no me preocupa lo que hablen mal de mi persona total en un porche me navego ese es Big Soto vea somos yo el alemán el nata y el Big Soto ¿me entiendes? este como el auto tiene el auto la policía la policía o no? si ahora por eso sonó acá o afuera esa es otra puerta creo que no es esta puerta pero no sonó la canción ¿verdad? si la canción fue una puerta de afuera digamos ¿en serio? para mí la canción ¿de qué? ¿que hicieron ta ta ta? si pa ta 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 pa a ver ¡sumba! ahí si en la canción ¡pum pum! no está muy bueno ¡uy! qué actitud que tiene ¿no? si es que ya cuando te la crees no es para nadie amigo ellos es lo que son ellos nunca pegaron ese es el gal mexicano el data cuando salimos tomamos barreras ahora ya todo bien calmado ustedes nunca pegaron ese es el gal mexicano cuando salimos tomamos barreras ahora ya todo bien calmado si el mundo se acaba yo voy a estar bebiendo contento con todo mi clan pasando el momento rifando el pellejo pero nunca olvido cuando empezó esto bien loco pero bien contento ni modo me quedo con esto cantando y rifándome el puesto recuerdos que quedan pa viejo ya pa yo ver que te cuelas ¡Uh! ¿El alemán es español o no? No, no. ¡O alemán! ¡O alemán! ¡Eso! ¡Con quito! ¡Sí! ¡Libros! ¡Libretas pa' fumar! ¡Un saludo a la maestra que dijo que yo no lo iba a lograr! ¡Oh! ¡Wow! ¡De nuevo el alemán! ¡Sí! ¡Al alemán! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Dime vosotros! ¡Venezuela! ¡Féxico! ¡Dime vosotros! ¡Esoque es algo! ¡Esoque es otro tema! ¡Alemán! ¡Ay! ¡Esoven! ¡Prrr! ¡Que no saben de donde uno viene! ¡Y se piensa que uno no pasa trabajo! ¡Ah! ¿De dónde es Obi? ¡Ohi! No habla como mexicano ¿De dónde? ¿De Colombia no es perro? Ah ¿Ellos saben quiénes son? Así son el Lobby ¿El Lobby pa? Sí, seguro el de... Cubano Cubano Tienen las banderas parecidas Ahí andaban, justo el debate del otro día Sí Muy bueno, me encantó, la verdad me gustó Te pone muy arriba el tema Arranca muy arriba también Es como que, como le decís, arranca muy pum Y es onda grabado Tipo GTA San André GTA V Sí, estaba por decir, la verdad que sí No iba a decir nada porque yo estoy cansada con decir El parecido al GTA Todo se parece al GTA Sin dudas Sin dudas se parece al GTA Ahí están así, mirá El GTA cuando juegas al GTA Vice City Tienes que hacer una misión así Al lado del teléfono cuando arrancas Agarra el teléfono Atendés Te mandan a hacer una misión Y ya arrancáis Y después sos Tony Montana Qué buen juego el GTA Sí, la verdad Sí, me estás fallando No, no Bueno, hasta ahí entonces la reacción de este tema Gracias a toda la gente Mirá acá Ezequiel también deja su...